Dante, vamos desde lo más sencillo. ¿Qué es la fe? Bien, la fe es una virtud teologal, es decir, es una virtud que no surge de nosotros los seres humanos, es una virtud que nos viene dada por Dios. ¿Cómo es esto? Hay unas virtudes que son las virtudes humanas, la prudencia, la templanza y cosas así, que se pueden encontrar en tratados de ética, de filósofos no cristianos, como por ejemplo Aristóteles. Es decir, el hombre con sus solas fuerzas naturales puede llegar a desarrollar ciertas virtudes. Pero tenemos, por otra parte, las virtudes teologales que nos vienen infundidas por Dios, que son un don. Serían la fe, la esperanza y la razón. En el caso de la fe, que es la que nos abre a las otras dos, pues nos encontramos una buena definición en Hebreos 11.1, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿no? Es la seguridad de lo que no se ve. Entonces, la fe no es que nos haga pensar en cosas falsas o inexistentes, sino que el papel de la fe es agudizar nuestra visión. Porque nuestra visión natural está restringida a las cosas que podemos ver y tocar. Y pensamos fundamentalmente en términos de las cosas que podemos ver y tocar. Pero la realidad en sí misma no se reduce a eso, sino que es más amplia. Sin embargo, los seres humanos, como tenemos un intelecto limitado, pues no podemos llegar a conocer tanto las cosas sobrenaturales. Con las mismas cosas naturales, nosotros tenemos dificultad para conocer. Piénsese, por ejemplo, en la física cuántica, los misterios del origen del universo, ciertas cuestiones de química o de biología, o incluso las dificultades que uno tiene en el colegio con las matemáticas. Entonces, vemos que nosotros como seres humanos, respecto a las meras cosas naturales, ya tenemos limitaciones para conocerlas. ¿Cuánto más no tendremos limitación respecto a las cosas sobrenaturales? En consecuencia, Dios da un don especial para que nosotros podamos acceder al conocimiento personal, certero, seguro, de las cosas sobrenaturales. Y ese don es lo que llamamos fe. Perfecto, Dante. Muchas gracias por esa aportación. Entonces, pues, ahora vamos al otro lado de la moneda, Dante. Entonces, ¿qué es la razón? La razón es una facultad del alma humana. Santo Tomás de Aquino distinguía tres niveles de alma, siguiendo el esquema aristotélico. Alma vegetativa, la propia de las plantas, que es un principio de vida básica. Alma sensitiva, la propia de los animales. Y luego estaría el alma racional, que es la de los seres humanos. Y en el caso de los seres humanos, el principio de vida nuestro no es un principio de vida meramente biológico. En el caso de nosotros, tiene algo, nuestro principio de vida, que es trascendente a la naturaleza. Aquí lo que debe entenderse es que en la palabra alma viene el latín anima, que significa principio de vida. Entonces, desde esa perspectiva, se dice que los seres vivos tienen alma. Pero del que se afirma que tiene un alma espiritual, orientada a lo sobrenatural, orientada hacia lo trascendente, es del ser humano. En ese sentido, se dice que el ser humano tiene espíritu o alma espiritual. Y esto lo es en función de las potencias propias del alma humana y que no están en los animales. Intelecto y voluntad. Entonces, en el caso del intelecto, este opera en términos de la razón, o puede también llamarse razón. La razón, por lo tanto, sería la facultad del alma humana que le permite entender las cosas de la realidad a un nivel más allá de lo meramente sensitivo. ¿A qué me refiero con lo meramente sensitivo? Si, por ejemplo, yo meto mi dedo a un tomacorriente y me electrocuto y eso me duele en mi sensación, en mi cuerpo, yo entiendo que no debo hacerlo. Pero preguntas como, ¿cuál es la naturaleza de la electricidad? ¿Cómo funciona la electricidad? ¿Qué puedo yo fabricar con electricidad? ¿Cuál es la estructura matemática detrás de los movimientos de las estructuras eléctricas? Esas cuestiones ya no son meramente sensitivas, sino que van a un nivel de cierta abstracción. Eso es la razón. O sea, nuestra facultad de conocer las cosas a un nivel que no se queda meramente en lo sensitivo. Desde esa perspectiva, las personas que únicamente viven conforme a sus sentidos, conforme a su placer, terminan viviendo como animales, pues, porque lo que nos diferencia de los animales, lo que constituye nuestra dignidad, es nuestra capacidad de pensar más allá del mundo meramente sensitivo, del mundo meramente de lo que se puede ver y tocar. Wow. Entonces, Dante, una vez definidos los dos lados de la moneda, porque prácticamente son dos lados de una misma moneda, que es la fe y la razón, entonces procedemos a la pregunta de los 64.000 chavitos. ¿Hay contradicción entre la fe y la razón? No hay contradicción alguna entre fe y razón. Juan Pablo II, en la encíclica Fides Erratio, que del latín significaría fe y razón, precisamente enseñaba que no son contradictorias, sino más bien complementarias. De hecho, Juan Pablo II comparaba la fe y la razón como dos alas, con las cuales el alma humana se alza en vuelo hacia el conocimiento de la verdad. Entonces, un ala no estorba a la otra, se ayudan, se complementan. Entendamos, la razón natural, para utilizar los términos tomistas, fundamentalmente está orientada a conocer las cosas naturales. Nosotros, con nuestra razón, pues, estamos principalmente enfocados a conocer cosas de la matemática, de la economía, de la geografía, de las finanzas, de la materia, etc. Pero, como dije, hay ciertas cosas que, en principio, sobrepasan nuestras solas fuerzas naturales. O que, incluso si pudiésemos llegar con nuestras fuerzas naturales, sería un camino muy difícil. En consecuencia, se da la ayuda especial de la fe. La fe no viene, esto es clave, la fe no viene a negar la razón. La fe viene a iluminar la razón para que esté preparada y abierta a conocer cosas más grandes. El principio escolástico que se aplica aquí es que la gracia no niega la naturaleza, no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. En ese sentido, cuando viene la fe, la fe no te va a hacer menos inteligente. Lo que va a hacer es darle más apertura y perspectiva a tu inteligencia. De hecho, puede decirse que hace aumentar tu inteligencia porque te permite acceder a un nuevo rango de conocimiento. Entonces, la razón orientada fundamentalmente al conocimiento de las cosas naturales y la fe orientada fundamentalmente hacia el conocimiento de las cosas sobrenaturales, naturalmente se complementan, porque en el marco de la realidad que hay que conocer hay elementos naturales y elementos sobrenaturales. Por supuesto, las personas de filosofía naturalista que creen que el mundo es simplemente lo que está acá y que el mundo es simplemente materia y fin de la historia, pues consideran que la fe es algo absurdo o vacío. Sin embargo, como puedo ir mostrando más adelante, hay muchos pensadores que a partir de la reflexión de las cosas naturales se han encontrado con ciertas pistas que llevan a inferir que es algo sobrenatural. Incluso, Dante, tengo entendido que los primeros filósofos llegaron a hablar de ese bien supremo en algún momento dado. En efecto, bien dices. Así, por ejemplo, Platón, con su teoría de las ideas, decía que el mundo que nosotros observamos es una especie de realidad que no es tan real, que es en cierto modo ilusoria, en cierto nivel, y que la verdadera realidad estaba en el mundo trascendente que Platón llamaba el mundo de las ideas. Y de entre el mundo de las ideas, las ideas tenían jerarquía y para Platón la máxima idea es la idea de bien. Entonces, Platón llega a una noción de sumo bien que estructura el conjunto de las ideas y esas ideas serían el trasfondo de lo que daría la realidad que nosotros vemos y tocamos. En otras palabras, en la visión de Platón, los seres humanos vivimos pendientes de la realidad que podemos tocar, pero eso es engañarnos. Entonces dice Platón que hay una realidad más importante, más real, que está detrás, la del mundo de las ideas. Y dentro de eso, lo fundamental es la idea de bien. Bien, así también en los filósofos estoicos puede hallarse la noción de sumo bien o de fin último. Por ejemplo, Aristóteles decía que habían fines intermedios y fines últimos o el fin último. Un fin intermedio es una cosa que sirve para otra. Por ejemplo, si a mí me preguntan, ¿para qué estudias? Bueno, para sacar mi título universitario. ¿Y para qué quieres sacar tu título universitario? Ah, quiero sacar mi título universitario para conseguir trabajo. Entonces vemos que son fines intermedios. Es decir, se está utilizando el estudio como un medio para sacar el título y el título como un medio para trabajar. Y todos esos son fines intermedios. Pero los filósofos antiguos se preguntaron sobre la posibilidad de que haya un fin último de todas las cosas. O sea, un fin que ya no tenga algo más allá. Y precisamente el sumo bien constituía eso. El fin último. El fin último al hombre, en suma, el sentido de la vida. Entonces vemos que ya los pensadores griegos habían puesto una especie de antesala racional a la fe cristiana. Lo irónico dentro de todo esto, Dante, que aún explicando esto, existen personas que siguen afirmando que la fe y la razón están en contra. Entonces, ¿por qué es que hay tanta gente que suelen creer que la fe y la razón están peleadas entre sí? Bueno, esto, más que a una deducción racional, se debe a prejuicios propios de nuestra cultura como consecuencia de un proceso histórico en que se ha venido atacando la fe. Esto nuestro de Occidente, lo que constituye la fe fundamentalmente es la fe cristiana. La fe cristiana. La cristiandad dominó culturalmente en la Edad Media. Desde esa perspectiva, lo que va a llegarse es que en la Edad Moderna, estamos hablando más o menos del siglo XV, XVI en adelante, va a comenzar a surgir un conjunto de corrientes que van a atacar la fe cristiana. Así, por ejemplo, surge el humanismo. En el siglo XVI, el humanismo va a poner al hombre en el centro, y entonces el centro ya no es Dios, es el hombre. Luego viene el racionalismo. El racionalismo de los filósofos iluministas franceses del siglo XVIII, que van a decir que la religión es simplemente un cúmulo de supersticiones, y más bien el hombre llega a su felicidad solo con la razón natural y con la ciencia. Luego va a venir el materialismo, que se asocia a la ideología comunista en el siglo XIX con Marx, y va a decir que el hombre al final es simplemente materia, y que lo que tenemos que estudiar en la historia es el conjunto de relaciones materiales y cómo resolver el problema material del hombre. Y ya está, una visión reduccionista del ser humano. Luego, a inicio del siglo XX, va a tener fuerza el positivismo, que lo que va a decir es que únicamente serían verdades válidas, aquellas proposiciones que pueden ser probadas por el método científico. Asimismo, va a surgir corrientes como el existencialismo a mediados del siglo XX, que va a decir que la existencia humana es una pasión sin sentido, algo absurdo, que no hay un fin último y todo eso. Entonces, lo que resulta es que todas esas corrientes que han venido en los últimos cinco siglos, han terminado configurando gran parte de prejuicios en nuestra cultura. Entonces, muchas personas que hoy en día ven a la fe y la razón como peleados, no lo hacen tanto porque tengan buenos argumentos específicos para demostrar que la fe y la razón están peleados, sino porque en el contexto histórico social en que hemos venido formándonos, se terminó instando esa idea. El punto es examinar argumentos específicos. Cuando una persona dice que hay contradicción entre la fe y la razón, lo que hay que decirle es, en específico, cuál es la contradicción que identifica. Y muchas veces nos encontramos con que las respuestas de estas personas son afirmar cosas que no se deducen de la razón o que no dice la fe. Por ejemplo, te dicen, yo no creo en la iglesia porque hay curas pecadores. Y yo no entiendo en eso en qué contradice la fe. O sea, no hay ninguna parte del catecismo católico, por ejemplo, que diga, es doctrina católica que los sacerdotes jamás pueden pecar. No, eso no es doctrina. O hay personas que te dicen, no, yo me guío por la razón porque yo solo creo en lo que puedo ver y tocar. El punto es que yo le puedo preguntar, oye, ¿podrías darme una demostración racional de que únicamente existe lo que tú puedes ver y tocar? Y no tienen demostración racional. Suponen, suponen sin haberlo demostrado, que únicamente existe lo que pueden ver y tocar cuando hacen esas afirmaciones simplonas. Pero por lo general, el tipo de personas que hablan así no tienen una demostración. Entonces, no hay contradicción genuina entre fe y razón, sino entre malentendidos de la razón y malentendidos de la fe. El objeto de la apologética, que es precisamente el área en que yo más me desempeño en mi labor como cristiano católico, el objeto de la apologética es eliminar esos malentendidos de la razón y malentendidos de la fe para mostrar más bien que fe y razón están en buen matrimonio. Perfecto, perfecto. Así se evitan las presuposiciones y las falacias que prácticamente son las que tiran a ambos lados muchas veces. Así es. Ahora bien, Dante, ¿quieres decir entonces, con esto, que se podría demostrar racionalmente la existencia de Dios? Y de ser así, ¿nos podría dar, desarrollar algún argumento? En efecto, se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios.